Y quien se burla del pobre, insulta al creador. Les diré una parábola que me dijo papá, sobre un buen hombre negro que vivía en el sur. Sin nada, cansado de su mala fortuna, un día caminaba por el mismo camino de siempre. Pero esta vez oyó cantar, sublime gracia. Sublime gracia del Señor. El alma del hombre empieza a sentir, le dan calos fríos y se calma. Y sube a la colina a toda velocidad. Y claro, había una iglesia. Pero antes no existía. Fue como si Dios la hubiera puesto ahí. Sube las escaleras, abre la puerta y va atrás callado. Se sienta y se humilla ante su Dios. Abre los ojos y ve alrededor. Las personas blancas lo observan. Luego un diácono se acerca a él y susurra. Lo siento, Señor, pero tendrá que irse. Él dice, no, no voy a molestar. Solo vine a orar. No, Señor, debe irse. El hombre se levanta, recorre el pasillo y sale por la puerta. Salen lágrimas de sus ojos, pues volvió a ser rechazado. Se sienta en las escaleras a la entrada de la iglesia. Aún llora. De pronto, una mano fuerte, por el hombro, lo sujeta. Temeroso el hombre voltea. Y se encuentra con el rostro de Jesús. Amén. Y él oye que con voz gentil Dios dice, Hijo, que no te desanime eso. Yo he intentado entrar ahí por años. Sí, sí. Amén. 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 Me recuerda a un himno. Tal como soy. Es mi favorito. Acéptame. Tal como soy. Dios, tómame. Acéptame. Tal como soy. Trevor, Trevor, ayúdame a cantar. Todos vayan al himnario. Página 367. Y cantemos todos juntos. Pásame esos, por favor. Sí. Just as I am without one key, But that thy blood was shed for me, And that thou bidst me come to thee, O Lamb of God, I come, I come. I come, I come. You. CC por Antarctica Films Argentina